¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no te has enamorado seguramente que eso habrá sido Porque no has puesto en tu vida un verdadero cupido Ya busca una parejita que no he notado que se están poniendo ojitos Para lavarle todo el pecho una flechita Y si se mete una cosita en otro sitio Y si se nota que te sume una cosita, una cosita, un eructo es que está enamoradito Abre tu mente y el corazón Debo el deseo, mujer, hombre, yo solo vengo a cantarte buscando tan solo un tequillero ¡Te quiero! ¡Siento mío, vengo hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Siento mío, vengo hasta aquí! ¡Ah!